¿Qué tal? Seguidores de Noticel, informarles que esta mañana se registró un fuerte accidente sobre la autopista Guadalajara-Colima a la altura del kilómetro 20 en el municipio de Sacualco de Torres. Sucede que aquí una camioneta familiar en color blanco chocó en contra de un trailer. Después del fuerte accidente, el camión pesado se volcó. El saldo es de una persona muerta y dos más lesionadas, quienes fueron atendidos por los servicios médicos de Cruz Roja, así como también de Sacualco de Torres. La autopista Colima presenta problemas viales para todos los que se dirigen hacia Ciudad Guzmán. Reportó para Noticel, Antonio Není.